Muy buenos días, es hora de la mañana y hemos regresado con mucho más del pronóstico del tiempo. Se llegó el fin de semana y a todos nos interesa saber qué es lo que estará pasando en la ciudad. Pues le adelanto que las altas presiones continúan hacia el norte así como hacia el noreste, esperando ese ambiente algo caluroso, el cielo soleado, aparcialmente soleado, y es que la escasa precipitación continúa dominando en la mayor parte del territorio nacional. Si hay algunos chubascos aislados en sectores como el occidente y el centro del país, pero no hay un factor bien definido que genera esta inestabilidad. Solamente es el efecto de la montaña, precipitaciones que incrementan durante la tarde o bien durante la noche. Durante las próximas 48 horas, sí le adelanto que en la región esperamos que las precipitaciones nos acompañen, sobre todo para este próximo domingo o para la próxima semana, aunque hasta el momento siguen siendo chubascos aislados y lo que también continúa es el ambiente caluroso. Hay que estar pendiente de toda la información del pronóstico, siempre se la estamos actualizando día tras día. Y lo que también hay que destacar es lo que sucede en el Caribe. Actualmente este potencial ciclónico en un 60% que estimamos debido a su desplazamiento ingrese al Golfo de México para los próximos días. Y es ahí donde estimamos sea su área de desarrollo y se convierte en un próximo ciclón de la temporada. Al pendiente de los detalles le informaremos su desplazamiento y la intensidad. Hablamos también, por supuesto, de ese huracán llamado Sergio, un huracán mayor que se encuentra lejos hasta el momento de las costas de la República Mexicana. Tiene vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, es categoría número 3. Estimamos que debido a su desplazamiento para los próximos días esté generando una vuelta que estará generando también precipitaciones hacia la península de la Baja California. Para los próximos días estamos hablando de las próximas 72 horas. Esto ya como una tormenta tropical a medida de que Sergio vaya perdiendo fuerza. Mientras tanto, también hay que destacar lo que estará sucediendo, por supuesto, durante este viernes en Monterrey y su valor máximo que será de 32 grados, con un cielo completamente soleado, un ambiente caluroso. Tome en cuenta que no hay precipitaciones durante este día. Al finalizar la jornada esperamos una temperatura de 25 grados, el cielo medio nublado y un ambiente muy agradable. En lo que resta del fin de semana, sigamos con esta tendencia de cielo soleado a parcialmente soleado, 23 como mínima y máxima de 33 grados. Y ya para la próxima semana, como le mencionaba un inicio, esperamos precipitaciones. Próximo lunes y martes, medio nublado, chubasca y tormenta eléctrica, 23 como mínima, máxima de 32. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 40% también para este próximo miércoles, con el cielo medio nublado, 32 grados de máxima. Y aparte de un ambiente caluroso, lo estaremos esperando bochornoso para la próxima semana. Hoy en el estado, Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, Chirica, Dereita, completamente soleado, 32 a 33 grados de máxima en Linares y Galeana, soleado a parcialmente soleado, sin lluvia. La máxima oscila entre los 25 y 34 grados. Más de lo mismo para Tamaulipas, pues continúan las altas temperaturas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamores y también en San Fernando, soleado a parcialmente soleado, con una máxima que alcanza los 33 y 34 grados. En Coahuila, no es la excepción, soleado a parcialmente soleado para Ciudad Acuña, Piedras Negras y Sabinas, donde la máxima alcanza los 32 a 33 grados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso un poquito más adelante con muchos más detalles. No le cambien. Buenos días.